El día de hoy vamos a hablar sobre el Día de Muertos en México. Más que una festividad cristiana, es una celebración donde se mezclan tanto la cultura prehispánica como la religión católica, donde el pueblo mexicano mantiene sus tradiciones vivas. Dentro de estas tradiciones se mezclan sentimientos constantes, como lo son el dolor por perder un ser querido, unidos al colorido de la fiesta y la diversión. La festividad del Día de los Muertos se divide en dos partes. La primera es el Día de Todos los Santos, que se celebra el primero de noviembre. Y la de los Grandes, que es el día dos. El Día de Todos los Santos, el primero de noviembre, es el día que se celebra a todos los santos que tuvieron una vida ejemplar, así también como la de los niños difuntos. Pues, ¿cuáles vienen siendo estos santos? San Martín de Porres, San Martín Caballero, San Benito. Todos estos santos se celebran también el primero de noviembre. Esa fiesta es pequeña en comparación con la del Día de Muertos, el día dos de noviembre. Dentro de las tradiciones se acostumbra realizar altares. Altares a los santos dentro de iglesias y muchas familias acostumbran realizar altares a sus niños muertos, ya sea dentro de sus casas o sobre las lápidas de los cementerios. Los altares se adornan con papel de muchos colores, flores de cempasúchil y muchas cosas que le gustaban a sus muertos. Si el altar es para un niño, se le ponen juguetes como carritos, muñecas dulces y flores blancas, ya que el Día de los Muertos es el 2 de noviembre y ese día se celebra la máxima festividad de los muertos en México. Está llena de muchas costumbres. A las personas les gustaría llevar flores a las tumbas de sus muertos, pero para otras representa todo un reto que comienza desde la madrugada, cuando muchas familias hacen altares de muertos sobre las lápidas de sus familias o de sus familiares difuntos. Estos altares tienen un gran significado, ya que con ello se cree que se ayuda a sus muertos a llevar un buen camino durante su muerte. Por eso, nuestra festividad, las familias pasan largas horas trabajando en los altares. Muchos de los altares son considerados una verdadera obra de arte, ya que reflejan el trabajo dedicado, creatividad de la gente para ofrecer un buen altar a su difunto. Existen muchas formas de realizar altares de muertos. La más sencilla suele ser la que hacen la mayoría de la gente dentro de sus casas, ya que sobre una mesa cubierta con un mantel se pone la fotografía de la persona fallecida y se adorda con flores y algunos recuerdos. Todos los altares realizados, todos, 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 deben constar de siete niveles o escalones, que representan los siete niveles que pasa el alma de nuestro muerto para poder descansar en paz. Estos altares se realizan generalmente en lugares donde existe un espacio grande para que pueda caber todo lo que debe llevar un altar, el cual debe ser barrido con hierbas aromáticas antes de que llegue el día de muertos. Primero se construye o se fabrica el esqueleto del altar, ya sea con cajas de cartón, madera, lo que se encuentre. En fin, que quede bien cimentado. Los siete niveles después empiezan con los adornos. Yo les voy a dejar en la cajita de información para no hacer el video tan largo qué es lo que debe llevar un altar de muertos. Y no solo lo que debe llevar, sino que también lo que significa. Por ejemplo, las cadenas de papel picado morado y amarillo significan el paso de la vida a la muerte. Por ejemplo, un sirio que se debe poner también representa el alma de la persona. Debe haber incienso de copal. El humo simboliza el paso de la vida a la muerte y se dice que cuando viene nuestro difunto a visitarnos esa noche es como cuando limpia con el incenso de copal el espíritu para poder pasar a este plano. Hay varias cosas que debe llevar un altar de muertos, que son creencias mexicanas. El tener un Cristo para que haya bendiciones y muchas cosas para recibir a nuestros muertos ese día. En algunos países no lo ven bien. Ha existido mucha diferencia o se ha diferido porque muchas personas lo toman a mal ya que están muy afectados por alguna muerte reciente y dicen que cómo podemos festejarlo si es algo triste. Pero para nosotros es como regocijar a la gente que se fue en un día que venga y nos visite y poder ofrecerle algo porque ya no está con nosotros. No es ni burla ni dolor ni mucho menos para nosotros. Es algo de felicidad que nuestros muertos nos visiten. Y con respeto para todos yo les dejo este video para que ustedes puedan conocer un poquito más nuestra festividad del Día de los Muertos y la cultura de nuestro país. Entonces, chequen en la cajita de información, dejaré a detalle sobre lo que debe llevar cada piso del altar de muertos. Y así ustedes pues puedan quizá realizar uno si se les antoja y si no, para que conozcan un poquito más de todas estas tradiciones que hacemos en México en diversas partes de la República. En algunas se hace con mucha más intensidad y en algunas otras se hace muchísimo en panteones. Y la gran mayoría, el Día de Muertos, hacemos nuestros altares en la casa para, como creencia, recibir una vez al año esa visita de los que ya no están y nosotros podamos ofrecerles de esta manera simbólica algo de lo que les gustaba en vida. Espero que este video les haya gustado. Si tienes algún comentario, déjalo en la cajita de información. Gracias y feliz Día de los Muertos. Gracias.